Una vez visto cómo germina una bellota de roble, explicamos la mejor manera de plantarla en el campo. Es importante recoger agua en un manantial y trasladarla al lugar de plantación, para proveer de humedad a la planta en los primeros momentos de aclimatación al terreno. Regando el agujero antes de la plantación, se asegura un gradiente de humedad mínimo para el desarrollo radicular, y una vez plantada, se regará también para dar una adecuada plasticidad, rellenando posibles huecos en las raíces con la tierra. Hacer el agujero es sencillo. Con un azadón robusto, se rompe la capa superficial de la tierra. Se prestará atención hacia donde vaya la línea de máxima pendiente del terreno, practicando el desmonte y el terraplén en esta línea. Esto hará que cuando llueva, se acumule el agua en el agujero proporcionando a la planta una pequeña reserva hídrica trascendental en años secos para su supervivencia. Al día siguiente, una vez aireado y humedecido el hoyo, procedemos a plantar el roble. Intentaremos conservar la máxima cantidad de tierra radicular del recipiente en donde estaba la planta. Así, no le influirá tanto el cambio de pH de la tierra. Una vez enterradas las raíces, se compactará la tierra de alrededor y se regará profusamente hasta llenar el hoyo. Y ya está. Un futuro árbol plantado por nosotros que puede vivir más de 500 años. En la Edad Media era obligatorio plantar un número determinado de árboles a lo largo de nuestras vidas. Y en las épocas de los celtas se veneraban a los árboles como a deidades bondadosas. Pero, ¿qué nos ha pasado? Planta árboles, no cuesta nada. Planta árboles, no cuesta nada.